Por lo menos tiene todas las trazas de ser eso, ¿no? La cuestión es que desde hace tiempo vemos algo que habíamos pensado, que los camiones que sean fertilizantes, ¿qué presuponemos que son los que van a zonas francas? Puede haber otros camiones con fertilizantes en la vía pública, pero la verdad que es dudoso. Pero vemos que nos deja a lo largo de la Ruta 21, frente a todos los barrios, un reguero de fertilizantes, algunos más, otras veces menos, y bueno, entonces se decidió presentar una denuncia ante el Tribunal de Faltas, porque esto, el derrame de sustancias de un vehículo que lo transporta, constituye una falta, una contravención, que lo debe sancionar los municipios o en las comunas el Tribunal de Faltas. Entonces, ¿quién hace esto generalmente? Bueno, inspectoría, agarra como cuando cualquiera se estaciona, o que usa un semáforo en rojo, y enseguida le hacen la multa, y enseguida el Tribunal de Faltas le aplica la multa, y vemos la cola de gente que tiene que ir a pagar las multas, que no son menores. Bueno, en este caso, nosotros presentamos como ciudadanos, elevamos una denuncia con fotografía al Tribunal de Faltas, para que el Tribunal de Faltas investigue, para que el Tribunal de Faltas averigüe quién es el responsable, y si no puede identificarlo, bueno, que advierta a los transportistas, o a las zonas francas, donde sea, que esta cosa no puede continuar. Esto se ingresó el 11 de noviembre, y bueno, unos días después, ya ha pasado un tiempo prudencial, fuimos a preguntar, o mejor dicho, fue alguien de los que firmó, porque firmaron casi todos, casi todos son vecinos de los barrios, de Barrio Industrial, de Palmar, barrios cercanos a esta zona. Bueno, al Tribunal de Faltas, no, acá la denuncia no está, ¿cómo no está? No, no, se extravió la denuncia. Bueno, yo fui, que conozco un poquito más de esta mecánica, porque ya he hecho otras veces, he elevado alguna vez, por ejemplo, con la pirotecnia, tuve que elevar dos veces, a denunciar a dos clubes de la ciudad, por el uso de pirotecnia, y a las 2, 48 horas, la denuncia llegaba al Tribunal de Faltas. Y bien que lo sabían, acá de Rivera y Talleres. Hoy, no, no está, ¿cómo no está? No, andaba a mesa de entrada, porque esto se ingresa por mesa de entrada del municipio, mesa general de entrada. Bueno, voy a mesa general de entrada, que lleva el registro, dice, no, esto se elevó a la intendencia, y después de unos días, el intendente la derivó, o la intendencia la derivó, a los asuntos legales de la municipalidad. Y desde ahí, que ahora estamos a día 9, un mes, está ahí frenada, no sabemos por qué, si están elaborando un dictamen, si entendieron que el Tribunal de Faltas no podía actuar, bueno, pero se podría haber informado a los denunciantes, mire, entendemos. Yo recuerdo en una ocasión que el concejal Heredia denunció un derrame de agua con creosota que se tiraba en la planta de cloacas. ¿Y qué pasaba? Bueno, como en este caso era la municipalidad el actor, el Tribunal de Faltas no podía intervenir. Entonces, asunto jurídico, y terminó, no, esto tendrá que actuar, si es necesario, la justicia de la provincia de Santa Fe, que tiene una autonomía, porque el Tribunal de Faltas no tiene una autonomía completa debido a la falta de autonomía que tenemos en las ciudades, no tiene una completa autonomía, sigue siendo un empleado municipal el juez de falta. Entonces, que vaya a la justicia. Pero en este caso, yo no creo que esté interviniendo la municipalidad, porque no creo que la municipalidad tenga camiones que transportan fertilizantes, o sea, es un privado que acá ha sido beneficiado porque ni siquiera se ha investigado, a diferencia del resto de los vecinos de Villa Constitución, que enseguida, rápidamente, la municipalidad le aplica a las generales de la ley. Acá hubo alguien que se vio privilegiado porque no ha sido investigado, no ha sido investigado, nada. Y siguen los derrames y no se toma ninguna medida ni siquiera preventiva, como decir, muchachos, fíjense, que era lo que más que, de última, nosotros estamos pretendiendo, además de dejar registrado que ocurre lo que nosotros queremos. Bueno, ahora, en los próximos días, nosotros elevaremos una nota al Consejo para que el Consejo pida a la Intendencia a ver al Intendente y Asuntos Legales que aclare esta situación porque la denuncia ha quedado detenida y que, obviamente, que siga su curso y que se tomen alguna medida contra este derrame de los camiones que no puede ser que estén molestando, es molesto. Yo lo sé porque cuando se depositaban en la Junta de Granos, yo lo tuve cuatro años y me lo dejaban enfrente de mi casa y genera problemas respiratorios, alergios, todo lo que puede producir estas sales que son los fertilizantes, ¿no?